Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento, ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí, eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié en mi ser, no regresaré al ayer. Ya no soy igual, tú me cambiaste, con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás, tengo un nuevo amanecer. Desde que te encontré, desde que te encontré. Desde que te encontré, tú me diste todo lo que necesitaba. Tu amor llenó mi vida de alegría, ya no me falta nada. Vivo enamorado y para siempre tengo tu redención. Señor, eres todo para mí, eres la razón de mi canción. Ya no soy igual, tú me cambiaste, con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás, Tengo un nuevo amanecer. Desde que te encontré. Desde que te encontré. Desde que te encontré. Es que señor como el viento, yo te siento y miento, si te digo que puedo vivir sin ti. Eres el sustento de mi vida y tengo más de mil razones para ser feliz. En la cruz lo dices todo y todo quiero entregarte. De cada parte de mi corazón, aquí tienes toda mi atención. Como el viento, tu amor me arroba fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí. Eres todo para mí. Desde que te encontré, tú lo cambié en mi ser. Yo regresaré al otro. Ya no soy igual. Tú me cambiaste, tú me cambiaste. Con tu amor perfecto me llenaste. Tú llenaste de corazón cerrado. De nada me sirve regresar atrás. De cuando el nuevo amanecer. Desde que te encontré. 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 para mí, desde que te encontré, todo cambié mi ser, no regresaré al ayer, ya no soy igual, tú me cambiaste, con tu amor perfecto me llenaste, de nada me sirve regresar atrás, tengo un huevo a amanecer, desde que te encontré.